Nada, hay que... Yo creo que ella tiene un problema hace años, lo constipado diálogo. Cuando estábamos trabajando, yo me acuerdo que ella se compraba las tablitas de frutas, pero había alguna. ¿De frutas? ¿O con las frutas desecadas? Esa, no, es que lo venden en la... a veces en las casas dietéticas... ¿Tico laxante? Sí, esa. Bueno, también con esa hay que tener cuidado a lo que sea más... Porque muchas veces en la dietética son muy irritantes. Yo, por ejemplo, para el Navidad, cuando me siento en la mesa, está sin la sangre, pero la nuece... Bueno, ahí también tiene mucha frutas. Ahí sí voy al baño el otro día... Bueno, las frutas secas tienen mucha fibra. Eso pasa. Pero no me pongo una sola en el tren ni una máquina. No, no. Me pongo un bolso. Bueno, todo siempre es su justa medida. Nada en exceso. Porque después, si lo volvemos a pensar después en la... en la... en la calidad, no. Claro. Generalmente 10 meses. Sí. Pero bueno, para la gente siempre... Uno como que descontrola... No pierde la cuenta de cuántas meses es la del pan dulceta. Mira, ¿qué hay que comentar? Estaba preguntando, en el caso de... En el caso de... con una chacón de la prea, ¿el carbón es bueno o es malo? ¿El más carbón? Nosotros desde lo que es medicación, medicamentos, no aconsejamos ningún... En ese caso, siempre lo mejor consultarlo con el corta. ¿En general? Sí, pero... O sea, ¿no? Nosotros vamos a apuntar... En realidad, lo farmacológico, no sabemos si tiene contraindicaciones... Nosotros vamos a apuntar siempre a remediarlo a través de los alimentos. Tal cual. Y el médico, si es el que te va a ayudar a través de los fármacos... Y sí, o sea, y si obviamente consideran que es necesario el carbón o es necesario un laxante, que a ver, esto a veces sucede también en el internado, ¿no? Pero siempre es bajo un control médico y que es diferente. Entonces, nosotros siempre lo que aconsejamos y orientamos la idea es llevarlo a través de la alimentación que tenemos en casa. Los alimentos que tenemos en casa y que yo me pueda... que lo pueda resolver. Digo, que lo pueda resolver hoy y que lo pueda pensar con mi hijo, con un familiar, con un amigo, o sea, que lo pueda bajar a la práctica. Entonces, todo lo que sea parte, digamos, de farmacología, de farmacia, nosotros no... vamos sobre eso porque la realidad es que tampoco estamos... No lo sabemos sobre las pastillas de carbón, claro. No, pero eso no, por lo menos está bueno. ¿Cuál es que? Con la alimentación, nosotras sabemos que siempre surgen mitos, teorías, así que... Lo mismo que estas pamilitas laxantes. Sabemos que están en el mercado, conocemos que están, hay millones de propaganda y parece que ni la panachean tomando la... Una bala se agarra y en realidad la idea es que uno pueda evitar tener que recuperar esos pedidos. Entonces, que no es fácil, no es que un día para el otro uno lo revierta. No, mejor que no es una semana donde no... O sea, hay que hacer muchos cambios y además también todo lo que está relacionado con el tema del colo inmunitario se asocia mucho a las situaciones de estrés que uno está viviendo. O sea, más allá de lo orgánico, se asocia mucho a la situación de estrés en general que estamos viviendo. Entonces, a veces sí, uno puede decir uy, estoy haciendo toda la dieta al pie, así como un poquito ¿por qué no lo revier? Bueno, también hay que pensar por qué situación estoy pasando y qué me está pasando en el entorno más allá del plato de comida que tenemos aquí. Que no es poca cosa que lo que estoy comiendo. Claro que no. Pero sí, el licor es un caro que está asociado directamente con el estrés. Entonces, también hay que pensar a ver, bueno, necesitaría buscar alguna actividad que me me desestrese o me cojo. O me ayude a ocupar a la casa en otra cosa. Sí. Bueno. Bueno.